La mayor riqueza que poseemos reside en el corazón. Los humanos estamos diseñados para encontrar un sentido a la vida, a trabas del amor, y eso es lo que nos hace seguir adelante. ¿Tienes una razón y un propósito de vida? ¿O eres de los que permanentemente se preguntan para qué estoy aquí? Si aún no lo sabes, responde a estas preguntas con mucha sinceridad. ¿Qué cosas me producen satisfacción y alegría? ¿Qué me gusta hacer? ¿Qué me hace perder la noción del tiempo? ¿En qué utilizo mi tiempo libre? ¿Qué me hace sentir bien conmigo mismo? ¿Cuáles son mis talentos? ¿Cómo puedo usar mis habilidades para ayudar a los demás? Además, ¿qué haría si solo me quedaran seis meses de vida? ¿O qué haría si tuviera todo el tiempo y dinero del mundo? ¿Cuáles son los valores que siempre defiendo? ¿En qué creo? ¿Cuál fue mi último reto? Encontrar un propósito es definir cuál será tu contribución al mundo, tu aportación de valor. Nuestro paso por la vida no es solo capturar valor, sino también crearlo. El propósito que te permitirá cuestionarte cuál será tu legado y por qué serás recordado. El ejercicio más importante que puedes hacer para dar dirección y significado a tu vida es encontrar tu propósito. Luego de identificarlo, debes establecer un plan de trabajo para lograrlo, definiendo prioridades reales, desechando aquello que te aleja de lo que quieres lograr y enfocándote en objetivos claros, medibles y con fecha de culminación. El éxito dependerá de la disciplina que tengas ejecutando tu plan personal, de tu actitud positiva y de la pasión que le imprimas a tu propósito.